Hola, soy Ignacio Tortajada, profesor del Departamento de Ingeniería Gráfica, adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a conocer los fundamentos de geometría plana de bisectriz, mediatriz, la división de un semento en partes iguales y la posición relativa de dos rectas en el espacio. Los objetivos que pretendemos con este objeto de aprendizaje son identificar los conceptos básicos de geometría plana de mediatriz, bisectriz, paralelismo y perpendicularidad y por otro lado aplicar esos conceptos a elementos de representación simples. Los conceptos son tan básicos que a nivel de conocimientos previos no hace falta ningún conocimiento previo para poder seguir el aprendizaje de este objeto y entrando ya de lleno en los conceptos veamos que lo primero que hemos de definir es el concepto de lugar geométrico. Por lugar geométrico se entiende aquel que ocupa una serie de puntos que gozan de una propiedad o que cumple una determinada condición. Esa definición la vamos a utilizar para apoyarnos en ella en los conceptos posteriores. Veamos entonces pues qué es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al mismo que pasa por su punto medio. Veamos cómo se puede trazar de una manera muy sencilla. Si tenemos un segmento AB lo que hemos de hacer es con una abertura del compás con un poco más de la mitad del segmento trazar un arco con centro en A y con el mismo radio trazamos un arco con centro en B, se cortan en los puntos C y D y simplemente tenemos que unirlos para encontrar la mediatriz. Veamos un planteamiento de la mediatriz distinto y es intentar definirla como el lugar geométrico. ¿Cómo se definiría la mediatriz como lugar geométrico? Pensemos un poco, imaginémonos el dibujo anterior y veamos que para definir la mediatriz como lugar geométrico podríamos definirla como el lugar geométrico de los puntos que son equidistantes de los extremos de un segmento. Como se puede observar en la imagen tenemos una serie de puntos como el N, el R, el M, el R' que son exactamente puntos que forman parte de la mediatriz y que están separados exactamente en la misma distancia de los extremos del segmento. Pasemos a definir el siguiente concepto, el concepto de bisectriz. Se entiende por bisectriz de un ángulo la recta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide exactamente en dos partes iguales. ¿Cómo podemos trazar una bisectriz? Pues a partir de un ángulo con vértice O y semirrectas que lo componen A y B lo que hemos de hacer es con una abertura del compás cualquiera y con centro en O trazamos un arco que cortará las semirrectas en los puntos C y D y con centro en C y centro en D trazamos en dos arcos que nos darán el punto E que al unirlo con el vértice O nos generan la bisectriz. Planteándonos la bisectriz como lugar geométrico podremos definirla como aquel lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de las semirrectas del ángulo. Como se puede observar en la imagen los puntos A, B, C y D son equidistantes tanto de la semirrecta R como de la semirrecta S. Una vez vistos los conceptos de mediatriz y bisectriz se nos plantea un problema y es que podemos dividir un segmento en dos partes iguales pero hasta ahora no hemos visto cómo tendríamos que proceder para dividirlo en más partes iguales, en tres, en cuatro, en cinco... Para eso vamos a utilizar el conocido teorema de Tales. El teorema de Tales que se basa en lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos que dividir un segmento en cinco partes iguales lo que vamos a hacer es a partir de un segmento A, B cualquiera lo que tenemos es que trazar una recta con un ángulo cualquiera que nos define por ejemplo un segmento lo suficientemente grande como el AC y sobre él llevar, si queremos dividir en cinco partes, cinco divisiones independientemente del valor de cada división que tengamos a medida. Por ejemplo, cogemos la abertura del compás y la llevamos cinco veces sobre el segmento AC. La última división la vamos a unir con el extremo del segmento AB, con el extremo B y lo que vamos a hacer ahora es trazar paralelas por cada una de las divisiones. De tal manera que vamos a conseguir tener dividido el segmento AB en cinco partes sin necesidad de saber cuánto mide cada una de las partes. Pasemos a estudiar el último apartado que es el de las posiciones relativas entre dos rectas. Si tenemos dos rectas en el espacio, pueden adoptar tres posiciones diferentes. Por un lado, que las rectas sean paralelas, o sea, que estén una al lado de la otra y nunca lleguen a cortarse. En ese caso, tendríamos rectas paralelas, pero podría ser también que las rectas no fueran paralelas. Si no son paralelas, en un determinado momento se cortarán o se cruzarán. En el caso de la geometría plana, vamos a suponer que se cortan y, si se cortan, pueden ser o bien perpendiculares, cuando forman 90 grados, o, en todos los demás casos, cuando el ángulo es distinto de 90, las rectas pueden ser o bien oblicuas o también se les llama rectas secantes. Las rectas secantes, a la hora de dibujarlas, simplemente es o bien con el transportador de ángulos o, jugando con la escuadra y el cartabón, podemos trazarlas dependiendo del tipo de ángulo que sea. Si vamos a trazar rectas paralelas y perpendiculares, que es mucho más habitual, lo que tenemos que hacer es o bien conocer algún método que nos sirva para poder obtenerlas con precisión o utilizar la escuadra y el cartabón. Vamos a ver un par de métodos para trazar una paralela y una perpendicular que sean sencillos y rápidos. Por ejemplo, si tengo que trazar una perpendicular que pase por un punto P a partir de una recta dada, como es el caso de este ejemplo, si tengo el punto P, la mejor manera y la más sencilla sería, con centrum P y un radio cualquiera, el que nos interese, trazamos un arco que corta la recta en los puntos M y N, y simplemente, teniendo definido el segmento MN, hacer la mediatriz e inmediatamente tenemos una perpendicular por ese punto. Hay otros muchos métodos, pero bueno, con este es suficiente. En cuanto al paralelismo, si queremos trazar una recta que sea paralela a una dada a partir de un punto exterior, como en el caso anterior, ahora en el punto A, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues, por ejemplo, una manera muy sencilla sería, con centro en un punto cualquiera de la recta, que le llamemos O, puedo trazar un arco que pase por el punto A, de tal manera que cortará a la recta R en dos puntos, los puntos P y Q. Cogemos la medida de P a A en el compás y la trasladamos desde Q sobre el perímetro del arco que hemos trazado, y nos definirá el punto B, y uniendo A con B, tenemos inmediatamente una recta paralela a la dada. Bien, recapitulando, en este objeto de aprendizaje, hemos aprendido a manejar los conceptos de bisectriz, de mediatriz, de división de un segmento en partes iguales, y hemos estudiado las posiciones relativas que pueden adoptar dos rectas.